Ahora voy a cambiar los bujes y la vialeta o perno de barra estabilizadora. Para comenzar se retiran los tornillos del soporte o abrazadera. Se retira la abrazadera y se desliza el buje para retirarlo de la barra. Es el mismo procedimiento para retirar la abrazadera y el buje del otro lado. Ahora se retira el perno de la barra. Con una llave de 14 milímetros se asegura la tuerca superior para que no gire. Y con un dado 14 milímetros y la matraca se afloja el tornillo. Como se ve los bujes de la vialeta ya están dañados. Los bujes de la barra también están dañados. Se instala la nueva vialeta o perno en el mismo orden y posición en que estaba el anterior. Se pone la tuerca y el buje de la barra está en el mismo orden y está en el mismo orden. El perno se aprieta solo un poco. Ahora se pone el buje y la abrazadera en la barra estabilizadora. Se colocan y se aprietan los tornillos de la abrazadera. Se pone el buje y la abrazadera. coge la abrazadera y se aprietan los tornillos. Se termina de apretar el perno, lo suficiente para que la barra quede bien firme y ajustada, pero no en exceso para no dañar los bujes. Y eso es todo. Gracias por ver el video.